Este día, el municipio del Triunfo recibió con las puertas abiertas una brigada odontológica, la cual se llevó a cabo en el Instituto del Triunfo, y atendió un aproximado de 70 personas del sector. Decirle que estamos agradecidos, primeramente con Dios, después con el ingeniero Enrique Arias, nuestra próxima presidenta también, Richie Moncada, que nos ha brindado este apoyo con el doctor también Justo Padilla, director regional de salud, también el director del policlínico, Amilcar Guevara, y los doctores también que están apoyándolo en esta importante brigada, que es poder atender a más de 70 personas, entre niños y adultos, en esto, que se necesita este apoyo, ya que lo necesitan, que a veces no pueden ir o no tienen el recurso, pues ahorita Dios los ha brindado con esta oportunidad y los doctores que están a la disposición. Es un tema de salud que muchos descuidamos y que verdaderamente puede traer complicaciones, incluso hay personas que han muerto por no sacarse una muela, estimado. Es correcto, hay personas que se descuidan, los que le llenen vocal, y a veces también es por los recursos, por falta también de información, de educación, que pueden apoyarlos y brindarlos este apoyo tan importante que es para nuestra salud, porque es parte de nuestro cuerpo, y fundamentalmente el poder dar nuestra presentación y apoyar a los niños, darle una educación para que puedan cuidarse sus dientes, porque a veces por falta de educación es que los descuidamos, y al final hasta los pueden ocasionar enfermedades.